... Estamos en los exteriores de la que va a ser la sala velatoria... ...de Granadilla Abona Casco... ...y como ustedes han podido comprobar... ...en los últimos meses ya las obras van a buen ritmo... ...prácticamente se está finalizando con la estructura del propio edificio... ...de una sala que va a dar cobertura a las necesidades de la población... ...especialmente de las medianías y concretamente... ...del casco de Granadilla Abona... ...y que era una gran demanda vecinal... ...estamos hablando de un edificio que va a tener dos salas velatorios... ...y una zona de aparcamientos en la trasera... ...y como decíamos, esta no va a ser la única sala velatoria... ...que se va a construir, sino la siguiente será... ...la del núcleo de San Isidro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!